Renfe vende 45.000 billetes para viajar a Galicia y Asturias en los ABS-106. A partir del 21 de mayo los nuevos trenes ofrecerán más plazas, mayor confort, prestaciones y nuevos destinos AVE a Oviedo, Gijón, Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vila García de Arousa. Los tiempos de viaje se reducen de forma generalizada, 16 minutos menos en los trayectos desde Vigo y A Coruña a Madrid, 18 minutos de reducción desde Santiago de Compostela a la capital y 12 minutos menos entre Oviedo y Madrid. Con la incorporación de los nuevos trenes a la oferta comercial, Renfe pasará a ofertar más de 21.500 plazas semanales en los servicios de alta velocidad que conectan Asturias y Madrid.